María Domínguez Pérez, estudiante del noveno semestre de estudios jurídicos en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Quiero agradecer al Instituto Zumpango de Estudios Superiores en Criminalística y en especial a su presidente y fundador doctor Fernando Laguna Delgado y a su valioso equipo que lo acompaña en esta loable labor y misión de impartir conocimientos gratuitos en teorías del delito a los pueblos de habla hispana. Mi experiencia ha sido muy buena con respecto a lo aprendido en ese diplomado. De teorías del delito. Fue de gran conocimiento que nos invita a investigar las diferentes teorías para así ser mejores profesionales del derecho. Gracias México, gracias profesor, gracias equipo. Un saludo y un abrazo del pueblo venezolano y en el mío propio. Un saludo cordial.